desde marchena sevilla andalucía aquí estamos un día más para llevarte otro de los programas que tenemos en este canal de youtube de incubadoras caseras en el capítulo anterior en el programa anterior dejábamos ya nuestra incubadora conectada completamente a la espera de hacerle el ajuste al termostato el ajuste estoy buscando por ahí los termómetros y el hidrómetro y cuando lo tenga ya en el siguiente pues ya pasaremos a hacer el ajuste y ya empezaremos a buscar los huevos para hacer la primera prueba de fuego una vez que la ajustemos el termostato y consigamos la temperatura ideal y la humedad ideal todo contigo ahí delante pues explicándote lo que lo que hacemos y lo que no hacemos para conseguir esos parámetros humedad y por supuesto temperatura pues mientras que no hagamos eso vamos a hacer lo que te prometí en el capítulo anterior que era montar una bandeja de volteo que se la acoplaremos más tarde para convertirla en totalmente automática y como te dije tenía esta bandeja por por ahí por casa y es una bandeja de plástico totalmente que sale por unos 15 20 euros bastante económica para todo lo que trae con un motor que prácticamente es el motor que traen los microondas en la parte de la bandeja del plato giratorio del mismo estilo prácticamente las mismas características y que va fenomenal para esta cantidad de huevos y por supuesto también te mostraré una incubadora de la última que hice con volteo automático totalmente artesanal para que tú veas por si quieres optar por esa solución de hacerla tú mismo con un motor de microondas vale te la voy a explicar como si la estuviese haciendo en el momento porque vamos a dedicar un programa entero a ese motor de volteo a ese sistema de volteo automático que a mí me ha dado muy buenos resultados en los comienzos lo que pasa que ya después me fui a lo cómodo me fui a lo práctico a lo vago como decimos por aquí y estas bandejas que sacan de muchos apuros valen baratas y convierten en nada de tiempo una incubadora manual en totalmente automática y te viene todo preparado la vamos a montar en este programa para que tú veas cómo es de movimiento tipo balancín y por supuesto vamos a probarla aunque de aquella manera porque no tiene enchufe todavía hasta que no lo conectemos al temporizador y demás pero lo justo para que tú veas su funcionamiento así que vamos a comenzar a montarla y ya verás tú como no es nada nada difícil normalmente cuando ya la tengo montada vale cuando ya tengo lo que es la bandeja completamente montada pues entonces en las uniones para darle fuerza en las partes que no se mueven pues cojo pegamento de esos de fuerte y de hecho pegamento para que ya se queden mucho más compactas lo que pasa que claro no te equivoques y se la eche a las partes que tienen que rotar a las partes que tienen que llevar el movimiento porque entonces estaríamos metiendo la pata y arruinando una bandeja pues antes de probarlo como te digo mira qué fácil es va se ensambla muy fácilmente y el resultado es buenísimo ya si ya tiene pinca de volteo automático no es la opción más fácil pero que también quiero que la conozcas vale porque en el mercado hay muchas soluciones que nos aligeran un montón en lo que es la construcción de nuestra incubadora pasito a paso y poquito a poco pues vamos montando la y ya verás que pronto que pronto se hace esto en un plis plas y el buen resultado como digo que no seguimos ensamblando y desde aquí sigo sigo dando las gracias de verdad a todas las personas que poco a poco deciden unirse con nosotros en este canal de incubadoras caseras somos un montón ya si te no se unirán porque las incubadoras es un tema que nos interesa mucho y seguro que por ahí también habrá gente que le interese esto de las incubadoras de hacérselo uno mismo lo que no creía es que de verdad que no por eso te doy las gracias no creía que fuéramos tantos en tan poco tiempo decirte que si tienes alguna duda de verdad que la pregunte que no te dé corte como muchos me dicen a través del correo electrónico que les da vergüenza de escribir un tocho tan grande que si voy a tener tiempo el poquito tiempo que tenga va a ser para contestaros de verdad si os puedo ayudar lo voy a hacer y no me canso de decirlo y de repetirlo porque porque es cierto no estamos aquí hemos creado este canal para eso para entre todo intentar conocer más de cerca secretillos desde la incubación muchos me dicen que creían que eran más complicados entre comillas siempre no tampoco es fácil 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 pero claro cuando alguien te lleva un poquito de la mano ya andan mucho más camino y créeme te ahorra muchos tropezones muchos errores y muchas cosas que si se pueden evitar en tiempo es muchísimo porque cada apuesta que pongamos mínimo como siempre te digo son 21 días hablando siempre de huevos de gallina y es casi un mes casi otro mes casi otro mes y todo eso con que no te aburras en alguno de esos meses en alguno de ese camino eso es lo que vamos a intentar vale por eso si tienes alguna duda escribe comentanolo a través de antonio incubadoras en facebook a través de a pie de vídeo que tienen la opción de comentar lo que quieras o preguntar a pie de vídeo que nosotros de vez en cuando lo miramos o si no a través de nuestro correo electrónico que viene a pie de nuestro canal en youtube de todas formas lo dicho que te doy te doy las gracias por estar ahí y por darnos ánimos para seguir al ver que no estamos solos y que somos unos pocos vale pues como te digo muy fácil como tú puedes ver muy fácil de armar muy muy fácil de armar y los resultados son muy buenos los resultados son muy buenos va muy bien se limpia muy fácil lo único que las medidas claro tienes que estar atento para que tenga las medidas para que quepa en tu incubadora aquí está míralo la pinta que tiene el tipo balancín como te digo y ahora le vamos a poner pues la parte que se va a encargar de balancear los huevos la parte que une al motor con las distintas bandejitas y que va a hacer por supuesto que se gire no a medida que el motor vaya vaya rotando por supuesto ahí vamos ahora a la otra parte al otro extremo y vamos a ver cómo va quedando esta bandeja no yo creo que ya está bien y ahora por supuesto vamos a intentar conectarla ya digo que yo en las partes de sujeción le pongo pegamento del fuerte cuando ya sé dónde la voy a colocar y ya se queda mucho mucho más fuerte después le pongo cuatro ángulos en la bandeja y se queda ya afianzada se saca fácilmente para lo que es la limpieza es plástico se puede mojar tranquilamente con los productos de limpieza o desinfección normales y no tiene más historia que ocurre si te soy sincero claro tiene menos capacidad que si ponemos por ejemplo una bandeja hecha por nosotros con rejillas metálicas donde le podemos poner a lo mejor dos y tres bandejas unidas por un mismo eje y entonces se balancearía todas a la vez podemos duplicar o triplicar lo que es la la capacidad desde la incubadora y el motor prácticamente el mismo lo que ocurre que si ya le queremos poner mucha más capacidad pues entonces los motores tienen que ser más potentes unos motores que no sufran tanto con el mecanismo que le vamos a poner para que se produzca el volteo automático pero eso lo contaremos más adelante cuando queramos convertir en totalmente automática nuestra incubadora que hicimos en vídeos anteriores vamos a probar aunque sea de esta manera a conectarla solo es para que tú lo veas aunque no es lo ideal y vemos salimos de dudas cuál es este tipo de movimiento tipo balance vale es muy simple los huevos no sufren apenas y ya te digo que va estupendamente ahí veis el movimiento acércate de raúl lo que pasa que la conexión se va y se viene de vez en cuando pero ya veis qué tipo de movimiento tiene el tipo balance un movimiento muy 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 suave como podéis comprobar y ya digo que van fenomenal es un volteo automático que te recomiendo si lo puedes pillar y si no pues no hay problema ya te digo nos fabricamos el nuestro totalmente casero y funciona igual de bien funciona de maravilla y a esto ahora solo le haría falta un temporizador que hiciera saltar lo que es la bandeja de volteo pues según las veces que queramos hacer que voltee normalmente a mí me gusta ponerle 34 volteos a lo largo del día a lo largo de las 24 horas y va del incluso 23 y a gusto de consumidor yo te digo que yo le pongo 4 y a mí me va perfectamente yo desde que empecé con 4 prácticamente me ha ido bien y no he cambiado pues bien amigos este es el volteo del que tanto os hablaba y qué tan buenos resultados da bastante económico depende de la zona donde estéis pero que si no si lo que queréis por supuesto es haceros vosotros mismos para evidentemente que os salga más económico y gastar lo menos posible pues claro que sí para eso estamos y también vamos a hacer la otra versión la totalmente manual ya te digo que incluso en la página de facebook de antonio incubadora hay un vídeo muy pequeño muy cortito que subí no sé si estará también aquí en este de nuestro canal de youtube yo creo que también donde se ven naciendo pollitos sí 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 está se ven haciendo pollitos y precisamente ese volteo automático es el que os voy a mostrar que es el último el último que hice porque es engorroso tiene dos bandejas y es para una incubadora de bastante tamaño lo que ocurre que este mi sobrino pues para que le quepan más huevos todavía pues la ha trucado un poquito la ha cambiado un poquito y se ha metido mucho más de para lo que en un principio estaba preparada pero es lo que yo digo mientras que sigan saliendo mientras que siga teniendo buenos porcentajes si le podemos hacer algún truquillo para aumentar la capacidad mientras que siga dando buenos resultados pues bienvenidos pues aquí vamos a finalizar este vídeo de hoy animando a que sigáis con nosotros que si tenéis una pregunta de verdad de corazón que la hagáis que si puedo responderé por ahora creo que estamos respondiendo las a todos tanto a pie de vídeo como por supuesto en el correo electrónico como también en antonio incubadora y qué en cada vídeo os daré las gracias una y otra vez porque hemos empezado con un pequeño proyecto y ahora hacemos este pequeño proyecto con más alegría al ver que estáis por ahí no desde españa desde fuera de españa desde latinoamérica desde que sé yo lo importante es que estemos todos unidos en algo que nos gusta y si quieres colaborar estamos abiertos a los queremos también tu participación y si puedes aportarnos algo también con tu experiencia bienvenido sea vale un saludo gracias desde marchena sevilla andalucía